Buenos días, bienvenidas a un nuevo video, el día de hoy voy a estar haciendo la limpieza En la parte de mi casa, como pueden ver aquí hay un desorden en el otro cuarto donde yo guardo las cosas y la ropa y todo eso Voy a limpiar lo que es la cocina, como pueden ver hay un desorden en la cocina Lo primero que voy a hacer es abrir la cortina para que entre la luz Ahorita son las 7 de la mañana y mis hijos todavía siguen dormidos La verdad que si hay muchos trastes sucios, así están en la parte de lo que es la cocina El cuarto donde dormimos está así, eso que está ahí es un pabellón según para los mosquitos Aquí mis hijos todavía siguen durmiendo Nada más que no quiero hacer tanto ruido para que no se vayan a despertar Porque si no luego mi hija ya no me deja, pues depende de ser como ella amanezca, a veces amanece de buen humor, a veces no amanece de buen humor Si no después mi hija anda ahí haciendo sus berrinches tras de mí y ya no me deja limpiar aún Voy a aprovechar que siguen dormiendo para ponerme a limpiar Así que voy a comenzar con este cuarto Y lo primero que me puse a hacer en este cuarto es doblar la ropa Yo eso es lo que menos me gusta hacer es doblar la ropa pero pues no era tanta Y yo fíjense que a veces la ropa yo la dejo como de un día para otro Uno la doblo luego, luego la pongo en la canasta y ya después cuando tenga ganas pues ya la doblo Y ahí ya estoy acomodando la ropa en las cajas y la ropa sucia la volví a poner en la canasta Esta cobija que ustedes ven ahí, la café también la voy a ir a lavar porque está sucia Y ya la demás ropa como era poquita la lavo al día siguiente Y la verdad que no sé cómo es que hay tanto desorden en esta casa Si se supone que yo todos los días limpio pero pues así como todos los días se limpia Todos los días se vuelve a ensuciar otra vez la casa Y es imposible tener la casa limpia cuando tienes niños chiquitos Como mi hija se viene a jugar a este cuarto y empieza a sacar ropa O empiezo a sacar los huetes y lo empiezo a desordenar Se sube, por decirme, jala las cobijas que están ahí Y me desordena todo y ya terminé de limpiar Ya solamente me va a faltar lavar esa cobija que está ahí en el cesto Ahí barrer y trapear es lo que va a hacer falta Pero así quedó, eso que está ahí es el teclado de mi esposo Pero como saben que yo lo tapo con una cobijita Para que mi niña no la vaya a andar tocando Y después lo que voy a hacer es acomodar los trastes limpios que tenía ahí Para poner los trastes sucios para que me sanaba Y la verdad es que aquí en el video le puse rápido Pero la verdad es que si se tarda limpiando también Uno parece que es rapidito y que son poquitas cosas para limpiar Pero a la mera hora de que tú te pones ya a limpiar Sale más basura de aquí, sale más basura de allá Y hasta debajo de la cama porque la verdad es que mis hijos son tan traviesos Ahí ya estoy despegando las tortillas porque todavía sirvían para guardarlas Y ya que termino de quitar todo de la mesa me pongo a limpiarla Aquí estoy usando el de Mr. Músculo Es para limpiar la estufa, para desengrasar Pero a mí me gustó también como para usarlo para limpiar las demás cosas Lo que es la estufa y el cinto, eso Porque no encontré otro, solamente encontré ese Y ya después de que limpio la mesa me paso a limpiar aquí lo que es la parte del zinc Esa plantita que ustedes ven ahí no se mira que está polvosa Pero la verdad es que si está polvosa El zinc también se mira que está limpio Pero está polvoso y yo lo deslimpio para que se desempolve bien Como pueden ver aquí yo ya estoy afuera y el día amaneció muy bonito Hacía calor y aquí ya aproveché de que mi hija estaba durmiendo como les dije para ponerme a limpiar Y la verdad es que cuando uno se pone a limpiar temprano Sientes que el día te rinde más y que hiciste más cosas Porque si uno se levanta tarde Sientes que no te alcanza el tiempo y que no hiciste demasiadas cosas Así que ya saben en vez de estar acostadas en su face o mirando tiktok Pónganse a limpiar No es cierto amigas no se crean Pero la verdad es que si uno si se levanta temprano a hacer el quehacer Les digo que es un día pues de que sientes que te rinde más Y así yo antes era de las que luego luego quería ir a ver videos Y así pues la verdad que viendo videos si te quita también el tiempo Porque después se te pasa la hora y ya estás limpiando tarde Y ya se llega la hora de que llevas al niño a la escuela De que llegas haciendo comida y sientes que no te alcanzó mucho el tiempo Y yo ahorita esto es lo que estoy haciendo ahorita Como levantarme temprano y hacer el quehacer temprano para que me rinda el tiempo Y así ya después de que yo ya tenga todo limpio Ya me meto a mirar sus videos Porque la verdad es que los videos de mis suscriptoras O los que yo tengo suscritos La verdad que si me motivan mucho Me motivan mucho sus videos Así que hagan videos de limpieza Porque son los que más me motivan Para yo poder también limpiar mi casa La verdad yo no sé como hay gente que no les gusta limpiar su casa No sé si es lo mejor que se puede hacer Sentarte, relajarte y mirar que la casa ya está limpia Y aquí ya después me voy a limpiar la estufa Porque siempre que, como saben que en las mañanas Yo siempre el agua viene a mi esposo Y siempre se me olvida bajarle el fuego Y siempre se me tira poquita Y por eso es que estaba manchado ahí Eso que se miraba todo feo Pero pues aquí ya la estoy limpiando Y ya después de que la terminé de limpiar la estufa Me faltó barrer y trapear Y eso lo dejé pendiente Porque sentía que mi hija ya se quería despertar Y yo no quería que todavía se levantara Y me fui a poner una cobija en la lavadora mejor Y ahí el jabón yo no le tanteo Yo no lo mido por tapas Yo solamente como que le tanteo a lo que yo quiera Y ahí después de que me puse la cobija a lavar Ya después escuché el llanto de mi hija Que ya estaba llorando Ya se había despertado Y mejor me fui con ella adentro Y la fui a peinar Ahorita mi hija ya anda en una edad De que por todo se enoja De que por todo quiere ser berrinche Y ya no quiere que la peine Pero pues siempre miro que le molesta el cabellito Cuando la trae para enfrente Y por eso le dije que primero la iba a peinar Para que ella anduviera a gusto Y no anduviera ahí tapándose el cabello O los ojos con el cabello Y aquí ya me fui a lavar los trastes Y como ya saben Yo los trastes los lavo afuera en el lavadero Ahí se me fue de más el jabón Porque aparte de ponerle yo jabón líquido Para los trastes A mí me gusta ponerle jabón foca Me gusta combinar los dos Y así siento que se lavan mejor Y hace más espuma A veces le pongo unas gotitas de cloro Pero esta vez no le puse Y ahí ya me pongo a lavar los trastes Para después ir a hacerles el desayuno A mis hijos Porque como les dije Que mi hija ya se había levantado Y me quedé a medias con el que hacer Porque me faltó barrer Y me faltó trapear Pero eso lo voy a hacer ya al último Cuando ya les dé desayunar a mis hijos Como tengo un ame de casa Y una señora Aquí me pongo a echar el agua Que sale de la lavadora Para regar el patio Solamente que no les grabé Solamente un pedacito Ahí ya estoy echando el agua en el patio 8 de la mañana Y le dije Y ya terminé de lavar los trastes Miren eso es lo que les digo Que mi hija lo se pone de llorona Ya no les pude grabar el desayuno de mis hijos Porque yo ya la quería darles de comer Y ya habían terminado de comer Y yo me vine a limpiar el cuarto Porque era lo que había quedado pendiente Ya saben que mis hijos estaban durmiendo Y mientras ellos estaban durmiendo Pues yo aproveché para hacer el demás que hacer Me faltó el cuarto Y también me faltó barrer y trapear Y como ya terminaron de desayunar Ya ahora sí Ya me pongo a hacer lo que hace falta Y aquí ya estoy secudiendo primero la cama Para después tenderla Y doblar las cobijas Y acomodar los peluches Porque ya saben que yo los peluches Los acomodo allí en la cama Y ahora sí Ya que terminé de tender la cama Ya siento a mi hija Y le pongo un ratito la tele Para yo poder terminar de hacer lo que me faltó Aquí ya me vine nuevamente a la cocina Para quitar los platos donde comimos Ahí como pueden ver Pues les sobró hot cakes Porque aparte les hice también Huevo con chorizo Y aparte unos hot cakes también Y fruta Pero dejaron un poquito de hot cakes Y ya después ya empiezo a quitar Las cosas que estaban en la mesita Para ponerme a limpiar la mesita Y las sillitas de mi hija Y ya al final Ahora sí me pongo a barrer Lo que son los dos cuartos Y me pongo después al final A trapear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!